Muy poco tiempo, pero yo tengo unas en la manga que sacaré al final, con lo cual nos va a dar tiempo para un poquito más. Cuando Eliaz me mandó la comunicación para invitarme a ser el moderador de tu charla, hice un experimento. Cogí mi SYNC, la red SYNC, todo mi Outlook y mandé 1.050 invitaciones. El primer día se apuntaron unos poquitos, unos poquitos y al cabo de una semana ya no se ha apuntado nadie más. Se han apuntado de 1.054 a 1.052, que viene a ser un 5%. La pregunta es, ¿por qué tenemos tanta resistencia cuando invito yo a una persona más o menos conocida, seria, en fin, que no es algo sospechoso y tal? Y de los cincuenta y tantos que se han apuntado, cinco me han llamado primero por teléfono para decirme, oye, ¿esto qué es? Me apunto en serio y demás. Y eso lo uno con tres preguntas. ¿Cómo acostumbramos a las empresas a que utilicen las herramientas del futuro en comunicación, internet, redes, etcétera? Ok, es bueno tener un blog y no se puede volver a nuestra contra y ser un lugar de críticas excesivas. ¿Cómo tratar las opiniones que pretenden desprestigiarnos? Por ejemplo, la competencia, y además según qué competencia. Eso es de mi cosecha. ¿Y qué efectos tendrían las TIC en el medio rural y si permitirían asentar la población en el empleo? Pues mira, te cuento por partes. Vamos a ver. En principio, el uso de redes sociales, el uso de blogs, el uso de tecnologías, es algo, pues, yo creo que en base a propuestas de valor muy sencillas. Hay que venderlo y hay que contarlo en función de propuestas de valor muy sencillas. La primera propuesta de valor es que es interacción directa. Como empresas estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestro mercado a través de intermediarios múltiples, a través de un sitio donde hacemos publicidad, que esa publicidad supuestamente alguien la ve cuando ojea un periódico, cuando ve la tele, que después de esos unos cuantos pues reaccionan y preguntan más cosas y a lo mejor buscan referencias y tal. Esto de repente te permite hacer directo. Por ejemplo, si haces búsquedas. Si haces búsquedas normales en Google, te encontrarás unas poquitas cosas. Si haces búsquedas en buscadores de blogs, te encontrarás la conversación que hay alrededor de tu marca. Si la hay, genial. Aunque sea mala. Si no la hay, preocúpate. Luego ponte a ver la conversación que hay alrededor de tus competidores. Si la hay, pues oye, procura, mira a ver si es más grande, más conversación que la tuya o menos. Compárate. O cómo es de bueno o de malo lo que se dice, la reputación, etc. Si tú tomas a un director general y lo metes, bueno, si tú tomas a un ser humano y lo metes en una habitación con un ojo de una cerradura, sabes seguro que en algún momento va a mirar por él. Todos somos relativamente bolleuros. Entonces, para una marca, el enseñarle herramientas que le permitan mirar por el ojo de la cerradura yo creo que es algo que tiene mucho valor. Y que, pues eso, independientemente de lo que encuentre, le va a llevar a una reacción. Por otro lado, son factores que cuando apalancamos estos factores, llámale publicidad, llámale comunidad, llámale lo que sea, son muchísimo más directos, muchísimo más fáciles de medir y muchísimo más baratos que sus alternativas convencionales. Razón por la cual, en un entorno como el actual, en el que todos sabemos que en crisis lo primero que recortan las empresas es la publicidad, pues Google ha mejorado sus resultados un 34%. Y Google vive de la publicidad en un noventa y tantos por ciento. Entonces, pues realmente lo que vemos es que hay una propuesta de valor enorme. Yo creo que es un tema de verlo, de verlo con temas muy sencillos. Sobre el blog, pues yo creo que el tenerlo sí, o sea, creo que es bueno tenerlo, pero que es bueno tenerlo cuando tienes algo que contar. No creo que cualquier persona pueda escribir un blog y si no tienes una persona que pueda escribir un blog es absurdo intentar o empeñarte en que una persona que no vale para escribir un blog lo haga, porque no funcionará. Entonces, oye, es una muy buena herramienta que la puedes explotar si tienes los medios adecuados para hacerlo. Es decir, si tienes una persona que le guste, que le apetezca, que se sienta, que sea buen comunicador, que no le dé mucha pereza escribir, etcétera, etcétera. ¿Van a aparecer críticas en él? Seguro. Garantizado. Cuando alguien se meta en Google, meta el nombre de tu marca y lo primero que encuentres es un sitio donde puede poner un comentario, si está cabreado con tu marca lo va a poner. ¿Qué ocurre? Que lo vas a escuchar y vas a tener un sitio donde responder y vas a tener un control para si en vez de poner un comentario, poner una barbaridad, lo puedas borrar. Si tú no lo haces, ese tío se va a ir a soltar su cabreo a otro sitio y ese otro sitio es una comunidad que no controlas tú. Será un foro, será trabajobasura.com, será algún sitio en el que tú no tienes control y no puedes responder ni siquiera con la misma autoridad. Entonces, si ocurre, mejor que ocurra en los sitios que tú controlas, teniendo en cuenta lo que os he dicho, que el control es muy relativo. Muchas gracias. Dos preguntas muy rápidas, a ver si la respuesta también es muy rápida. Además has escrito un blog últimamente. Yo tengo un rollo. ¿Salvará la comunidad a Movaz Televisión? Uf. Es un tema curioso. O sea, yo creo que a Movaz lo va a salvar factores colaterales. Y no era lo que intentábamos. O sea, lo que ha ocurrido con Movaz es completamente espontáneo, completamente natural, nada planificado, tan tonto como que Anil me llama y me dice oye, las cosas están mal, vamos a tener que, voy a mañana a hablar con la gente, tenemos un equipo muy chulo, muy bueno, muy motivado, vamos a hablar con la gente para decirles que ya no hay pasta, que hay un revés económico y que no hay dinero y que vamos a cerrar. A mi mujer se le ocurre, oye, con la comunidad que tiene Movaz, con la cantidad de gente que lo ve y con la cantidad de gente que comenta y tal, ¿por qué no intentar esto? Y entonces fuimos y lo intentamos, idea esta de conversación. Lo lanzamos y a raíz de lanzarlo no solamente se genera una donación importante que va ahora por los veintitantos mil euros de gente que pone micro donaciones para intentar salvar a la empresa, sino que además se monta un pollo enorme a nivel de red. La visibilidad es brutal, está en el país, en ABC, en un montón de periódicos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de repente han empezado a aparecer gente que quiere invertir en Movaz, con lo cual, claro, eso ya te da otro tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es gestionarlas con cuidado. Nosotros queremos seguir haciendo las cosas de manera genuina. Si a raíz de esto nos entra una donación, la pasta habrá que devolverla, porque, claro, la gente no le vas a decir, oye, te pedí pasta, que bien, adiós, muy buenas, ¿no? Entonces habrá que devolverla y tenemos los mecanismos, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Porque con las rondas de financiación nunca sabes lo que ocurre. Pero yo creo que sí, yo creo que se puede salvar. Bajo su punto de vista, ¿qué posibilidad empresarial ofrecen metaversos como Second Life? Es un tema que lo iba a comentar. Me gusta un montón y lo utilizamos un montón en el instituto para algunas cosas y tal. Y no lo he hecho por tiempo, simplemente. O sea, creo que lo que ofrecen es la posibilidad de establecer una comunidad con un reflejo físico. Tú puedes hacer un sitio en Second Life donde te puedas reunir con gente, donde puedas entrevistar a un candidato que no vive en tu zona, o donde puedas construir experiencias. Ahora, estar por estar es tontería. Nunca mejor dicho. Entonces, llegar ahí, meterte en una islita, poner tu edificio, no pasarte nunca por allí y no saber exactamente para qué lo quieres, hombre, pues puede estar bien para explorar. Pero hay que tener claro qué es lo que vas a hacer ahí, ¿no? Hay marcas para las que puede tener un cierto sentido, cuanto más intangible es el componente de marca puede tener más sentido, más proyección emocional y hay marcas para las que no tiene demasiada aplicación. Entonces, habrá cosas que hagamos en Second Life que hoy en día las hacemos navegando con el ratoncito y que en cierto tiempo haremos paseando por Second Life y habrá otras que seguramente no tengan demasiado efecto.